Hola, muy buenos días. Espero se encuentre muy bien. Agradecer al gobierno regional de O'Higgins, Consejo, Cardenal Caro y Corporación de Deportes Rancavos por estas clases online. Estamos comenzando el calentamiento. Recuerde tener sus materiales, mancuernas, bastón, silla y tomar agüita antes, durante y después de la actividad. Sumamente importante al realizar cualquier movimiento, en este caso, cierto, tener las rodillas flexionadas. Recuerde que tiene que hacerlo según su movilidad. Sienta su cuerpo, vamos extendiendo, sienta la cadera hacia adelante y hacia atrás, y poco a poco vamos aumentando la temperatura corporal de nuestro cuerpo a través del calentamiento para prepararnos para los ejercicios. Comenzamos con movilidad de las muñecas, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ir cambiando, cierto. después vamos a comenzar hacia los lados. Eso es. Arriba y abajo, a los costados. Sumamente bien. Vamos combinando, arriba y abajo. Excelente. Ahora fíjense que vamos a ir tomándonos los deditos, tocándonos con el índice de la lunar, dedito con dedito. Eso. Vaya tocando ese dedito con dedito. Uno con uno. Muy bien. Vamos estirando bien los deditos al momento de hacer el ejercicio. siga, 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 no pare. Muy bien. Abro y cierro, aprieto, junto, en forma de cuña, eso, y comenzamos de dedito por dedito. Eso es. Súper bien. Eso es. Eso. Abro y cierro, eso es. Super bien. sin parar excelente ahora vamos a comenzar la parte de elongación cierto preparamos nuestro cuerpo una pierna adelante y la de atrás extendida hacemos cambio de pierna mantenga ahí ahora comenzamos a hacer una flexión lateral puede hacerlo por adelante si tiene problema el hombro o el brazo al ladito de la cabeza trate de que su bracito vaya al lado en caso de tener algún problema a los hombros super super ahora brazos arriba abajo de manera suave y pausada movilidad de muñecas hacia afuera hacia adentro fíjese ahora hacemos movilidad de pie hacia afuera cambiamos de pie ahora el otro super bien eso es excelente ahora fíjese que vamos a estirar nuestros antebrazos mantenga la posición del ladito así tiene que estirar el brazo y hacer presión hacia atrás tiene que ser una una tolerancia al dolor suave leve no debe doler si duele tiene que dejar de hacer el ejercicio y ahora nos preparamos con nuestros ejercicios para esta clase vamos a necesitar las mancuernas o los tarros de conserro recuerde que para esta clase vamos a realizar ejercicios de fuerza muscular con coordinación acá tenemos elevaciones frontales y laterales vuelva al centro y luego al lado lo importante acá lo haga a su ritmo puede pausar el vídeo eso es haganlo con tranquilidad muy bien excelente y poco a poco vamos avanzando en la secuencia de este ejercicio elevaciones laterales estirar bien los brazos al momento de abrir ahora es un lado y ahora los brazos voy al frente mantengo vuelvo a abrir extiendo brazos adelante ahora al lado extiendo adelante voy en la muy bien descansamos un momento momento de hidratarse súper importante la hidratación antes durante y después de la actividad volvemos a nuestra segunda serie del ejercicio recuerda extender los brazos al rango que te permita tu cuerpo eso excelente súper 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 bien vamos que se puede no pare inténtalo tú puedes eso vamos hacia adelante hacia un lado el lado que tú quieras lo importante es que no paremos de movernos y realizar ejercicios para nuestro cuerpo para estar sanos y fuertes y tener una mejor calidad de todo ahora vamos a nuestro otro ejercicio que lo vamos a realizar el número uno es el siguiente movimiento es como es como que si estuviéramos haciendo bicicleta con las manos el número dos es extender y abrir la pierna el número tres es elevaciones frontales es elevaciones frontales y el número cuatro es el siguiente es movimiento cruzado con mancuerno movimiento cruzado con mancuerno un poquito de movilidad de hombro y comenzamos con nuestro número número uno yo les voy diciendo los números y ustedes los van realizando atenta muy bien excelente atención qué número será recuerda es excelente ese era muy bien el número 2 eso vamos por el número 3 número 3 número 3 número 3 número 3 número 4 número 4 correcto número 4 número 4 Siga, siga, extienda, muy bien, excelente Uno Cruzado número cuatro Recuerde esta secuencia, recuerde los números que los vamos a ir realizando durante todo este mes Para aprender y memorizar este ejercicio Vamos a ir practicando Excelente, lo han hecho súper bien Número tres Extender, excelente Muy, muy bien Y ahora realizamos la parte de equilibrio Con un bastón o un palo de escoba Es sumamente importante que acá yo sienta mi cuerpo y lo haga según mis posibilidades Vamos a elevar una pierna Y me voy a apoyar en el bastón Si tú no tienes un bastón o una escoba lo puedes hacer apoyándote en la muralla Vamos a hacerlo por tiempo Entonces aquella que pueda hacerlo sin bastón lo hace sin bastón Una pierna primero y luego la otra Y vamos a ir aumentando el tiempo de suspensión de la pierna arriba Vamos, mantén ahí unos segundos Ahora cambio de pierna Eso es, muy bien Ahora cambio nuevamente Aguanta ahí Eso es, súper súper bien Cambio Excelente Muy, muy bien Mira ahora Ahora lo vamos a hacer cruzado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Excelente Seguimos con la otra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Puedo tocar al lado si me canso Eso es, sigue Muy bien Cambiamos de pierna Eso es como un balanceo ya Esa es la idea Recuerde que si no tienes bastón o si lo puedes hacer sin ayuda lo haces Si no tienes bastón lo puedes hacer apoyado o apoyada en la muralla Excelente Mira ahora fíjate Ahora vamos a hacer equilibrio con un brazo al costado Lo podemos hacer apoyado en el bastón Por un lado Luego lo vamos a hacer por el otro lado Y también podemos ocupar solo nuestro equilibrio sin apoyos aquellos que puedan Ya Y lo hacemos también si no tengo bastón en la muralla A usted ahí tiene tres opciones las cuales usted puede elegir Muy bien Ahora comenzamos el ejercicio Elevamos la pierna, mantén el equilibrio Recuerda que puedes hacerlo sin ayuda Lo puedes hacer en la muralla O lo puedes hacer con el bastón Ahí tú ve lo que te sea más cómodo y seguro Mantente ahí Excelente No es necesario tener la pierna tan elevada Pero si tú puedes y quieres exigirte un poquito dentro de tus posibilidades Puedes hacerlo Sería fabuloso Súper súper bien Muy bien A hidratarse Tomamos líquido Vamos a buscar nuestro material Un cojín O una pelota si es que no tiene un cojín a mano O un peluche Ahora vamos a lanzar el cojín Diez veces Y al momento De que termino de lanzar el número diez Lo voy a tomar Y lo voy a presionar Con toda mi fuerza Sin parar Muy fuerte Eso es Mantente ahí Súper súper bien Seguimos lanzando el cojín Rápidamente Eso es Rápido Sin parar Y recuerda que al momento de Tomarlo Hay que hacerlo con fuerza Haciendo fuerza en nuestro bracito Siente respirando Inhalando Y exhalando No retener el aire Aguanta un poquito Súper bien Sigo lanzando Vamos, vamos Que se puede Excelente Muy bien Sigue, sigue Sigo lanzando El cojín Presiono Mantenga, mantenga Aguante Eso es Ahora comenzamos A realizar Este ejercicio Llevando Cierto De esta manera El cojín Por atrás Sería de esta forma Lo voy pasando 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 Y luego Lo voy pasando Por adelante Lo más arriba que pueda Hasta donde Me permite Mi movilidad De los hombros Ahora a la altura De la cintura Lo paso Lo paso Sigo pasando El cojín Eso es Muy bien Al otro lado Vamos sin parar Vamos Que se puede Excelente Mira ahora Lo vamos a ir pasando Por abajo De nuestras piernas Elevando Las rodillas Por un lado Por el otro Lo importante Es no parar Ahora por dentro Eso es Por fuera Y seguimos Pasando El cojín Muy bien Eleva Tus rodillas Recuerda Que es muy importante Mantenernos Ejercitados Sobre todo Para prevenir Accidentes Esto nos ayuda También a reaccionar Frente a cualquier Percance cotidiano Estamos fortaleciendo Nuestro tren Inferior Seguimos Sin parar Vamos Se puede cansar Un poquito Pero debe Aguantar Recuerda Que ya estamos En la cápsula Número 17 De esta semana Que la dividimos En dos La del día martes Y la de este día viernes Así que Seguimos Con los ejercicios Ahora Vamos a la parte De flexibilidad Vamos a estirar Nuestra zona Posterior También un poco De los bracitos Y Petidiales Es importante Que acá Estire El bastón Lo que más pueda Se va hacia un costado Y sienta la tensión En la zona Posterior De su cuerpo Luego de eso Va hacia el otro lado Súper bien Excelente Y ahora Extendemos Una pierna Hacia atrás Y la otra Hacia adelante Mantenemos Inhalando Y exhalando Aguanta unos segundos Y cambiamos De pierna Súper bien Excelente Vuelvo Y ahora Hacemos Este ejercicio Estirando la cadera Bien atrás Extendiendo Los brazos Bien adelante El bastón Lo más lejos Posible De mi cuerpo Este estiramiento Es exquisito Para la zona lumbar Isquiotibiales También alongamos Los bracitos Aprovechenlo Inhalando Exhalando Suave Y pausado Súper bien Relájese Inhalo Exhalo Lento Idealmente Inhalo Exhalo Por nariz Inhala Exhala Súper bien Aguanta unos segundos Más Al subir Hazlo lento Excelente Ahora vamos A tomar Nuestro bastón Movilizamos Nuestros hombros Hacia atrás Apretamos Un poquito Y estiramos Los brazos Hacia adelante Como si Nos estuvieran Jalando Y ahora Vamos a ir Hacia arriba Lo mismo Como si Una cuerda Nos tomara El bastón Hacia arriba Y nos llevara Hacia el cielo Pero con Los pies En la tierra Así que Ahí me estiro Lo que más pueda Mantengo Vamos A un costado Vamos Al otro Mantenga Ahí Lo que más Pueda Vuelvo Suavemente Excelente Muy Muy bien Eso sería Que esté Muy bien Agradecer Al gobierno Regional Consejo Regional Cardinal Caro Y Corporación Deporte Bancao Puedo Para Ad Puedo Agradecer